Acá la pelota la tira, adelantándose menos, se menos, se jugando por la derecha, que bien la quintana, va tirando por la derecha para Milán, centro, el punto penal la busca Méndez y la va sacando en el fondo River, insiste Peñarolva Rodríguez, tiró, gol, gol. Peñarol, Rodríguez, Sebastián Rodríguez, metió una bomba, apuntó y tiró la bala blanca abajo contra el vertical derecho, se estiró el arquero Correa, no llegó ni siquiera Rosarra, no llegó ni siquiera Cariciarra, viene la pelota hacia el área, despejaron para el medio y Sebastián Rodríguez de 25 metros, paró la pelota, le pegó violento, bajo, rasante, rastrera, la pelota entró contra los ratoneros del palo derecho, pasa a ganar Peñarol a los dos minutos del complemento, aparece Sebastián Rodríguez ahora en el campeón del siglo ante 20.000 espectadores, Peñarol, le gana River por 1-0. Y determinante un arranque del segundo tiempo de este modo con un gol que trae del vestuario de la charla de Alfredo Arias con un Sebastián Rodríguez que lo gritó con una bronca bárbara porque él mismo sabía que las cosas no le estaban saliendo y en este Peñarol, sin Areso, él es mucho más clave aún, Peñarol quería más pero no encontraba los caminos, destraba el partido, magia pura, gol de Sebastián y el Carbolero sigue arriba. Habitar, hacemos la vida más fácil.